Estamos viendo aquí un atardecer y hay muchas personas que se sienten que están como en el ocaso de su vida, sin esperanza, como que vienen ya las tinieblas. Aún en esos casos, al atardecer de la vida, el Señor quiere mostrarnos su luz, Él quiere resucitar. En el Evangelio de hoy hay un endemoniado que lo tenía esclava y Jesús le dijo, cállate y sal de él. Y cuando nosotros escuchamos esas voces de desesperanza, tenemos que citar a Jesús, cállate y sal de mí, déjame en paz Satanás, yo espero a mi Salvador que es Jesucristo. Él tiene autoridad, así se quedaban todos admirados, viendo la autoridad inmensa que tiene Jesucristo sobre todo, sobre la creación, sobre los demonios, sobre la vida, sobre la muerte. Al ver un atardecer no nos dejemos llevar por la desesperanza, confiemos en el poder de Dios. Que Dios os bendiga a todos.